señores buenas tardes bienvenidos a su canal so sobrita music radio señores venimos con una lamentable noticia sabemos el virus que no podemos mencionar no no puedo mencionar el nombre porque youtube una vez me pone como contenido no apropiado el virus que está soltando el mundo señores ya comenzó a tocar personas del medio artístico y también este medio artístico en república dominicana y familiares vemos gran velero récord mi hermano rudy castillo el cual lamentablemente está pasando por la difícil situación de que tiene el kobe 19 así que pronta recuperación para mi hermano rudy de gran velero récord y estamos contigo y dios está contigo en esta batalla también secreto el famoso biberón hizo público que su papá y su alma una de sus hermanas se encuentran pues interno principalmente su papá se encuentra interno de gravedad con esto del kobe 19 así que vamos todos por favor a poner en oración al papá de secreto y al hermano secreto y a la esposa del papá de secreto el famoso el famoso el famoso biberón también a mi hermano otro más capuchino capuchino en nueva york también se ve afectado por por el virus pero capuchino de su casa capuchino no está no tengo un hospital otro que sí que la está batallando fue los señores o más chilena en italia nuestro hermano o más chilena el título urbano dominicano todo el mundo lo conoce está batallando fuerte está batallando fuerte ya tiene varias semanas recluido en un centro allá en italia así que esperamos pronta recuperación para mi hermano o más chilena y un sinnúmero de personas señores que lamentablemente están saliendo positivo con este caso dominicano que están perdiendo la vida este señor este serio vamos vamos a orar más vamos a buscar más de dios porque esto que estamos viviendo es algo apocalíptico busque su verdad de a la biblia busque de dios que ahí está todo seguimos suscríbete activa la campanita notificaciones seguimos con más